¿Qué es la revocatoria popular? No es para todos el sistema creado por el 85, porque tenemos nosotros, por ejemplo, que el gobernador es funcionario electo, el diputado es funcionario electo, pero para destituir al gobernador usted tiene que usar el canal del juicio político. Y para destituir al diputado, por el artículo 78, las bancas ya han pasado a ser de los partidos políticos. En ningún momento se cuestiona que el poder reside en el pueblo, pero ya se dio, formulada la elección, pasan las bancas a ser del partido político. El partido político, dice el artículo 78, es el único que tiene derecho para analizar si el diputado ha cumplido o no con el programa, y si no ha cumplido, tendrá que realizar su presentación en el tribunal electoral. El haberle dado esta presentación, se hizo sin respetar los cursos de la ley. Por eso surgen los agravios o los derechos garantidos de la diputada. Fíjense, por ejemplo, que 990 electores se presentan con firmas certificadas solicitando, promoviendo el recurso de la demanda de revocatoria. En realidad, nosotros entendemos que es el tribunal electoral quien debe habilitar los lugares para que la gente ponga la firma. Porque la firma tiene que ser una expresión de voluntad de la persona. Y esas firmas a lo mejor son expresiones de voluntad, o a lo mejor no, o a lo mejor han sido sacadas bajo amenazas o prebendas o lo que sea. Dentro de la norma está contemplado que posteriormente, una vez recolectado el 20%, se debe proceder a la confirmación de esas firmas, por decirlo de alguna manera, a la legalización de esas firmas. No, no, no. Ellos acá en el tribunal electoral, vía secretaría, pidieron el soporte magnético al juez federal. Y el juez federal, por ello, mandó y constataron que son los electores, dentro del padrón de la última elección, los que firmaron. Pero en sí no sabemos nosotros si esas firmas son voluntarias o no. ¿Usted lo pone en duda, doctor, en esta situación? Lo pongo en duda, sí, por supuesto. Por último, ¿qué hace esta norma o esta ley dentro de la ley provincial, que no fue erradicada, si es que iba a ser alguna vez también puesta en duda sobre su cariño? Nosotros en cuanto a la ley hemos planteado la inconstitucionalidad, porque entendemos que confronta con la Constitución. ¿A qué refieres? ¿Cómo impacta? El recurso de reposición es una figura creada por nuestro sistema procesal para atacar los decretos dictados sin sustanciación, o sea, sin que exista un debate de ambas partes. Eso es lo que nosotros hemos atacado en este momento. ¿Qué estás cuestionando? Y cuestionamos de que nuestro pedido de inadmisibilidad e inconstitucionalidad no se haya tramitado en el expediente principal de revocatoria, sino que se haya ordenado exactamente por cuerda. Eso consideramos que afecta, tiene consecuencias, efectos muy perjudiciales para los derechos y garantías constitucionales de la diputada de Lima. Gracias. 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 Gracias.